No, eso es un... ¿El uno? No, el uno. ¿Pero debe de tener algún trío? No, pero me lo pasa a él y a él. Ah, ¿quieren agua? ¡Uy! ¡Adelante! 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 Tiene una puntita oscura, que es la marca. ¡Ah, ya está así! ¡Ah, ahora sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está aquí! ¡Ah, ya está aquí! ¡Vamos allá! Bueno, ya está aquí... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya no!